Hola, ¿qué tal te saluda tu amigo? Pues, ¿quién más? Mira, Óscar a Canaria, y hoy es el maravilloso Sarro del Quinceo. Mira nomás lo que tengo a mis espaldas, la mismísima Catedral del Fútbol Mexicano, el glorioso Estadio Morelos. ¡Ay, ay, ay! Próximamente, el sábado a las 4 de la tarde, ahí estará arrancando este maravilloso encuentro entre el Atlético Morelia y el Tepatitlán. La final de la Liga Expansión, mano. ¡Ay, ay, ay! Ojalá que mi equipo salga campeón, mano. Lo deseo de todo corazón, mano, que se dé la Vuelta Olímpica en ese majestuoso Estadio, mano. Con ese campeonato, pues, ¿de quién más? Mira, el glorioso Atlético Morelia. ¡Afición a todas las porras, a todo Michoacán, a los michoacanos que están allá en Estados Unidos! ¡Apoyemos al Morelia, mano! Este equipo nos necesita ahora más que nunca, mano. ¡Ya lo saben! ¡Ya lo saben! ¡En las buenas, en las malas y en las peores! ¡El Atlético Morelia, no! ¡No! ¡Siempre va a estar en mi corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Máscara, Canaria! ¡Siempre apoyándote, mano! ¡Yo tengo la plena confianza de que lo vas a lograr, mi Canario! ¡Vas a ser campeón y vas a levantar esa copa, mano! ¡Que tanto negamos todos los michoacanos! ¡Y todos los de Morelia, Michoacán! ¡Y todos los aficionados! ¡Cómo no! ¡Estoy emocionado! ¡De estar aquí, en el coloso del quinceo! ¡Pues, ¿dónde vas, mano? ¡Dónde se dan los mejores encuentros, mano, eh! ¡Quién como el Atlético Morelia, mano, eh! ¡Cuánto te amo, Canario! ¡Cuánto te quiero, mano! ¡Y ya lo he dicho, cómo no! ¡He comentado en todos mis videos! ¡Y lo vuelvo a repetir! ¡Ser Canario es un orgullo! ¡Ser Canario es ser Cholita, mano! ¡Que apoyó con tantos años al Atlético Morelia! ¡Ser Canario es ser el licenciado Jesús González Adata! ¡Quién agraba desde los ochentas esos maravillosos partidos del Atlético Morelia! ¡Ser Canario es ser el mismísimo Taríparo, Michoacán! ¡Mis semillas, mano! ¡Que espero verte en la final! ¡Ojalá, Dios quiera, estés bien de salud! ¡Y te pongas a vender semillas ahí en el estadio, mano! ¡Eh! ¡Espero no faltes, mi estimado Semillas! ¡Ser Canario es ser el mismísimo! ¡Ese mago que aventaba esas tortas, mano, tan deliciosas cada domingo a las 12 del día! ¡Allá desde el venustiano Carranza y aquí en el Morelos en sus inicios! ¡Yeah, baby! ¡Ser Canario es ser el famoso Apache! ¡Quiero localizar a ese Apache, cómo no! ¡Ese Apache que cargaba una banderota como de 4 metros o 5! ¡Aquí en sus hombros, mano! ¡Y le daba la vuelta olímpica al Estadio Morelos y al venustiano! ¡Cómo no! ¡Ser Canario es recordar al artista! ¡Ese famoso artista que aventaba sus sates y todo eso! ¡Que nos aventaba de todo tipo de caramelos y todo! ¡Ese famoso artista! ¡Te extrañamos donde quiera que estés y en gloria! ¡Ser Canario es ser máscara Canario, mano! ¡Orgullosamente Michoacano! ¡Orgullosamente y promoviendo lo que Michoacán produce! ¡Yeah, baby! ¡Ser Canario es ser y formar parte de esa maravillosa porra llamada La Locura 81, mano! ¡Esa maravillosa porra! ¡Que todos y cada uno de ellos a los que ellos pertenecen! ¡Ay, ay, ay! ¡Se entregan al mil! ¡Al diez mil por ciento, mano! ¡Y que ahorita han de estar allá en Tepatitlán, mano! ¡Apoyando al glorioso Atlético Morelia! ¡Ser Canario es ser ese aficionado, mano! ¡Que a pesar de no tener ahorita ingresos o que perdió su trabajo, mano! ¡Se las ingenia para conseguir un boleto, mano! ¡Ahorita una larga fila de espera comprando los boletos ahí abajo, mano! ¡Eso es ser Canario! ¡Y si no les quedó claro, pues ya no sé ni cómo explicárselos, mis estimados! Pero yo amo al Atlético Morelia. ¡No quiero más que mi propia vida! ¡No quiero más que a mi vieja! ¡Ah, cómo no, ya, baby! ¡Un saludo para todos y cada uno de los Canarios que no me siguen y me ven! ¡Aquí estamos, mira! Haciendo lo imposible, subiendo el famoso Cerro del Quinceo para llevarles esta maravillosa panorámica del glorioso Atlético Morelia! ¡Ya vieron, les voy a hacer un cross-up! ¡Ya vieron qué guapo me veo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya lo saben, también si quieren una máscara! ¡Yo no más! ¡Vándomela solicitar allí! ¡Yo las, ahí se las puedo proporcionar! ¡Y hasta acá vendérsela chido para que tengan su máscara canaria! ¡Así como esta hermosura! ¡Vieron más! ¡Qué guapo, mano! ¡Compren su playera, mano! ¿Por qué? ¡Se van a acabar los del campeonato, mano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tienen que adquirirla! ¡Tienen que tener esta playera, mano! ¡Eh! ¡Yo sé que muchos dicen! ¡Ay, yo tengo la conmemoración! ¡Ah! ¡Pero yo tengo esto! ¡Y no! ¡No! ¡Qué significa lo mismo! ¡No hay ninguna diferencia para mí, mano! ¡Eh! ¡Ya lo sabes, tío Higuera! ¡Vieron más! ¡Lo que hace máscara canaria, mano! ¡Eh! ¡Ya lo más por vivir a este grandioso y maravilloso equipo llamado el Atlético Morelia! Y desde aquí me voy a despedir con una gloriosa porra deseándole al Morelia que el sábado podamos festejar. Yo los invito que allí en las Tarascas volvamos a inundar la mano como lo fue en el 2000, como lo fue en el 81, como lo fue en el 2014 y ahora 2021 podamos inundar las Tarascas con todos los aficionados al grito de Morelia, Morelia, y al grito de Únete al Morelia. ¡Ah! ¡Esa maravilloso himno que canta mi estimado Eduardo Núñez, mano! ¡Eh! ¡Que se ha vuelto un ícono aquí en Michoacán, mano! ¡Y aquí en Morelia en especial, mano! ¡Y que son parte de los videos de aquí de Máscara Canaria Guaperre! ¡Más por cierto! ¡Que hermoso, mano, eh! ¡Que hermoso panorama! No me voy a cansar de decirlo. Aquí estamos, Atlético Morelia, al pie del cañón contigo. Dios quiera, te traigas el resultado bien desde allá, desde Tepatitlán. Y Dios quiera, el próximo sábado a las 4 de la tarde, tú empieces aquí a echarle huevos para que le des a esa gran afición, ese campeonato que tanto se merece, mi estimado Atlético Morelia, eh. ¡Confío en ti, Canario! ¡Tengo la plena confianza de que lo vas a lograr! ¡No me cabe duda, mano, eh! ¡Tengo la confianza de que vas a ser campeón y que vamos a levantar esa Copa de Expansión, mano! ¡Eh! Y pronto vamos a regresar a Primera División. Escúchenlo bien a todos los equipos, a todos los demás equipos de la Primera División. Que pronto van a volver a tener ahí al glorioso Atlético Morelia, dándoles pelea, como siempre ha sido, eh. No importan estadios, menos el rival, dice la canción. ¡Yeah, baby, eh! ¡Ya lo saben! El sábado esperemos que a las 8 de la noche se nos haga y nos vayamos a las Tarascas a festejar todos con el Atlético Morelia. ¡Y que sea campeón de la Liga Expansión! ¡Yeah, baby! ¡Y ya lo sabes! ¡Pórtate bien, que nada te cuesta! ¡Y si te portas mal! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapo, me veo! ¡Pues imítame, eh! ¡Ya lo sabes, eh! ¡Morelia, por siempre! ¡Ser canario es un orgullo! ¡Y ser canario es la propia vida! ¡Yeah, baby! ¡A la vida, a la vao! ¡A la vida, bomba! ¡Morelia, morelia! ¡Ra, ra, ra! ¡Yeah, baby! ¡A la vida, a la vao! ¡A la vida, bomba! ¡Morelia, morelia! ¡Ra, ra, ra! ¡A la vida, a la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida!